Por eso es que llama la niebla, o sea cuando usted no ve Bucaramanga es porque la montaña, las nubes lo tapan, y eso es lo que mantiene aquí la humedad, por eso es que las maticas sobreviven, porque cogen de moist, miren como se puso, miren como va para allá, uy si el dron no se puede volar, abajo si, cuando veamos bajando lo echamos, miren como se despeja la montaña, y esto es a cierta hora, después para el viento, si le pasó el frío en la cabeza no tiene, no tiene, no tiene, no si tengo un poquito, mamá just sent the message, mamá? si, pero no se dice que le puso el video, oh si le puso el video si le puso el video no tiene, no tiene, no estate, entonces lo puso el video de comment ¡Gracias!